Nos vamos ya, Kari. Nos vamos a Murcia. Martí y mamá. ¿Nos vas a echar mucho de menos? Claro. Nosotras yo a ti también. No, no me lo creo, vale. Sí, sí que te lo crees, sí que te lo crees. Te voy a echar mucho de menos. Sí, ya estamos en Atocha. Así que ahora voy a ir a por Bárbara y Ainara que ya nos están esperando que vamos a por ellas. Y nada, pues creo que tomaremos un café o tomaremos... yo por lo menos tengo que desayunar porque he salido de casa sin desayunar. Y ya vamos a coger el tren para irnos a Murcia de nuestras mini vacaciones. Me siento como cuando era joven o adolescente, por así decirlo, y me iba con mis amigas de vacaciones. Es como que me siento un poco así, ¿no? Y bueno, pues también voy a disfrutar de Martina. Me da un poquito de pena que no haya podido venir Jonathan y disfrutar esto con nosotros. Pero el trabajo es el trabajo y en España están las cosas muy mal. Como para desaprovechar y no asistir al trabajo, vaya. Así que no nos lo podemos permitir. Ahí está Bárbara. ¡Venga! ¡Venga, que nos vamos! ¡Ainara! Y esto se va riendo. ¡Ainara! Tenemos que entrar ahí, ¿no? Mira, yo llevo la maleta ahí abajo. Me pesa el carro. Habrá que coger tickets fijo. ¿Venga? Sí. Pues sí, va a ser que sí. ¿Venga anticipada? ¡Ainara! Hola. Oye. Mira. Ahora tienes entretenida. Sí. Martina. Bueno, pues después de un caos terrible, porque primero nos hemos equivocado y no era puerta de Atocha, era Atocha Cercanías. Así que, pues ya hemos llegado como por los pelos, cosas así. Yo ya tenía miedo de que en vez de Atocha fuese San Martín. Porque claro, estábamos viendo el panel donde te viene la salida de los trenes y te viene la hora a la que llega. Y cuando hemos visto que se iba acercando a la hora y no aparecía el nuestro, ya es cuando hemos empezado a dudar. Y hemos visto que no era puerta de Atocha, que era Atocha Cercanías. Y luego, un acceso horrible, porque no tienen ni para los carros ni para los minupálidos acceso de rampa ni de un ascensor ni nada. Hemos tenido que bajar, o sea, porque nos han ayudado, sobre todo un hombre, pero vamos, porque nos ha visto ahí con la gota gorda. Porque los demás han pasado y no han sido capaces de decir, oye, necesitas ayuda ni nada de nada. Y porque nos ha cogido y nos ha ayudado a bajar los carros a pulso porque, vamos, o sea, horrible. Con una maleta, el carro, que no haya ni un ascensor, me parece increíble. No sé cómo bajarán los minupálidos cuando quieran coger el tren, la verdad. Y luego, eso es otra, cogemos y le decimos a la señorita de Renfe, oye, ¿cómo bajamos con los carros y las maletas y todo? Y nos dice, pues yo bajo y no tengo ningún problema, digo así. ¿Bajas con un carro y con una maleta? Pues muy bien señora, muy bien. Pero bueno, ya estamos aquí, después de todo el jaleo, luego cuando hemos venido al tren, otro problema. El problema es que no tienen espacio ni para poner la maleta ni los carros. Hemos tardado como media hora en colocarnos. Y el mío no está colocado. Y el de Bárbara no está ahí colocado. Lo ha dejado ahí en la puerta. Nada da igual. Si es que no cabe. No cabe, no cabe. Mira cómo está lleno todo de maletas y por aquí todo lleno de maletas. Y he tenido que poner el mío, pero vamos, desplegando todo. ¡Hola! Ni papá. Ni papá. Ni papá. Ni papá. Nos hemos dormido un ratito. Nada más. Martina no. Martina tenía que seguir dormiendo. Y yo me voy a comer un bocata que me ha hecho mi querido marido. Creo que me ha dicho que llama jamón serrano, queso y tomate. Y me ha hecho un pedazo de bocata, mira. Se me va de un cacho. Así que voy a comer chiquillas, chufletillas mías. Que ya no sé cuánto quedará. Todavía queda, ¿no? Sí. He encontrado una notita de bocata. ¡Oh! ¡Pasa mucho! Los hechares de menos. ¡Qué pasa! ¡Oh! ¡Mira, estamos de menos. Martina no muchos. Martina va a lo suyo. ¡Porque no le ha dado mucho tiempo! Да, le ha Reginaldo de menos que nada. Pero bueno. ¡Qué bonito! Tengo el mejor marido del mundo. No sé el albacete. El bocate está muy bueno, que también lo ha hecho mi marido ¿Quién es? ¿Quién es? Sí ¡Ay, quiere coger la cámara! Yo os digo que me voy a morir la más rica del cementerio, porque antes me lo gasto Yo creo que es por aquí Sí, tía ¡Ya me ha llegado, Marti! ¿Porto? Sí Vamos a girar dos y dos, porque si no, no va a caber el... Ya me han dicho, pero vamos, que ahora le cojo yo otro Vale ¿Tiene alguien más? Nada más, no solo nosotras Me siento famosa ¿Este? Chicas ¡Ainara! ¡Ainari! ¡Hola! ¡Mienudo colchazo, eh! ¡Hola, chucladillas! ¿Qué tal estáis? Cositis bonitas ¿Cómo os gusta imitarme, eh? ¿Lo habéis cogido ahí? El gusto, el gusto, todos Estamos esperando a otro taxi, porque con los dos cochecitos no cabemos Un taxi está súper majo, eh Sí No, pero... No, pero... No tiene ni un simbolito de taxi Está súper majo A mí me ha llevado las maletas Te sientes famosa, ¿no? ¡Hombre! Te siento importante ¡Ya hemos llegado! Martina ¡Qué lujo de hotel, eh! Para que luego digas que no te traigo a sitios chulis Mira, es... Lo que yo noto es estar perdiendo, lo estoy disfrutando, yo Tiene así un rollo... Sexy A ver... Esto está genial, eh Estamos aquí Estamos en Murcia Venga, al revés Tendrás que poner la tarjeta en algún sitio para tener luz ¡Madre mía! Esto está más grande que mi casa ¡Tenemos una cafetera! Que está más grande que mi casa, te lo digo yo Oye, vamos a cotillar ¡Hala, tú! ¡Mira! ¡Pedazo de baño! Tío, mira todas las cosas que nos han puesto ¡Eh! Ahora voy, ahora voy Vamos por partes ¿Has visto este pedazo de baño? No, joder Aquí tienes el lavabo y... ¿Pa' cagar y mear? ¡Uh! Esto me lo voy a llevar a mi casa ¡Uh! ¡Pa' maquillarse! ¡Pa' maquillarse! ¡Bienvenido a Murcia! ¡Uh! ¡Cepillos! Tridental Anda, ahí me traigo yo el mío Y yo ¡Champú! Hoy yo no había estado en algo tan lujoso Sofuerzel Mira, tío Y mira qué... Joder, ¿eh? Esa grande ¡Oye, cotillar! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Qué armario! ¡Caja fuerte! A ver si nos han dejado algo dentro Sí Ah, mira, para planchar Ya, pues eso está muy bien Porque seguro que yo llevo todo rogado ¡Hola, hola, hola! Ay, mira, esto está muy bien Si me hubiese traído mi ordenador para... Vení ¿No me tengo que enterrarlo? Vení ¡Qué bueno, eh! ¡Hostia, eh! Pedazo de cama Familia Serrano ¿Y yo qué? Tú nada Esto es... A ver, abre las ventanas ¿A ti qué te parece, Inara? Hostia Se han dejado Bueno, las vistas son una mierda, pero... Ah, no, mira, bueno, da la catedral Pero esto será gratis Hombre, si no paga ERO, ¿no? Tía, tenemos Bacardí White Label No, no No, 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 no, no Un haul de esos Martí, a ver si te lo saca, eh Vente para acá Anda, mira Cuchara y tenedor Martina, nos han dejado chuches Sí Cuchara y tenedor Una para cada peque ¿Qué más, Tamara? A ver Sigue sacando Un termo, creo que es Sí, es un termo Un termo Papilla Para cereales Sí, son cereales sin gluten Sí, cuatro veces Cereales sin gluten, cereales sin gluten Cereales sin gluten Más, más, más Más Más, más ¿Qué? Son gluten para niños Sí, uno para cada bebé Esto es el planning que tenemos que hacer Entrevista Esa soy yo Eso es de masajes Para que nos hagan un masaje Ah, joder De caja Nos han dejado yogurinos Sí, pero yogurines Sí, pero bueno Bueno, el de plátano no te lo voy a exceder De platos, multifrutas Lenguado también para ti Porque ahora no puede A Martina le encanta Eso también le gusta Pavo no lo ha tomado todavía Y no va a poder tomar nada de esto Bueno, el arroz con pollo sí Sí Bueno, si no le pedimos más Pues sí, tía Por mi La galleta Leche Leche Más leche Esto le encanta a Martina ¿Cuál? Esto, los de cereales y los de galletas Bueno, pues vamos a dejar las cosas Y... ¡Hala! Que tenemos las maletas abajo Nos hemos emocionado con la habitación Pero tenemos que ir Y nos vamos a dar una vuelta por ahí Sí ¿Vamos? Escucho, pretillas Ya estamos por aquí dando una vuelta Por Murcia Estamos aquí en el centro Y tenemos justo enfrente del hotel La catedral Que es preciosa realmente Mira ahí Ahora vamos a ir por ahí Pero es que nos morimos de hambre Estamos muertas Y queremos A ver Si vemos algo para comer Vamos a ver qué hay por aquí A ver si vemos un Starbucks O un Yau Yau o algo de eso Y mira, podemos entrar Yo quiero entrar Y agua Y va a empezar su blog Me siento afortunada Porque lo va a empezar conmigo Y mirad, esto es preciosa La tatedral Obviamente no os tengo que decir nada Muchos detillas De que si venís a Murcia Esto es una parada obligatoria Porque es a la luz y flipante Es preciosísimo esto De verdad O sea Me he quedado Me recuerda mucho también a eso A la Almudena de Madrid Que es así muy grande Muy Todo así súper Impactante No sé Me ha encantado Y ahora sí que sí Vamos a irnos a comer algo Y de compras ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque bueno Es que era obligatorio Pasarse por aquí Muy muy bonito De verdad Yo no me imagino Murcia tan bonito Como es La verdad es que Yo desconocía de Murcia Porque yo Había estado en Cartagena En la zona más de costa De Murcia Pero en Murcia Capitán La verdad es que no había estado Y es muy muy bonita Las cuchufletillas Estamos pisando Algo histórico No sabemos el qué Esta es nuestra visita a Murcia Las tiendas no pueden faltar Sí Tenemos que comprarnos Estas sandalias Porque se nos ha olvidado En casa Y para el balneario Las necesitamos Martina Se va a quedar dormida Uy Aquí va Catambul Chufletillas Estamos en busca De un Zara perdido Porque se me ha antojado Ir a un Zara Pero no Al final no Mira incluso He visto a una chica Joven Y la he ido a parar Y se ha ido huyendo En plan No, no me pares Y le iba a preguntar Donde había un Zara Y al final Me acerco a otra chica Y le digo Oye ¿Sabes por aquí Donde hay un Zara? Y me ha dicho Sí Tienes que pasar Un corte inglés No sé qué Pasas la acera Y ya está Por más que buscamos Hemos encontrado Un Zara joda Tengo hambre Tamara Yo tengo un montón De hambre La verdad Es que apenas Hemos comido nada Y me tiene aquí Muerta de hambre En fin Estoy entrecansada Con hambre Y con ganas de comprar Es una mezcla muy rara Sin dinero ¿No? Y sin dinero Sí Encontramos el Zara Sin encontrarlo Sin zara A ver si tomamos algo Y si no Pues al hotel Porque Vamos a cenar Ahí sí que vamos a comer Sí Es la cena Tenemos que ir a cenar Yo he hecho el menú Madre mía Sí Y nos han dicho Que es uno de los mejores restaurantes Que hay en Murcia El mejor El mejor restaurante que hay en Murcia Nos han dicho Bueno, nos ha dicho el taxista Así que Sí, el que me ha llevado las maletas Aquí iba Bárbara en plan Oh, soy famosa Me están llevando las maletas Y el taxista Pero vosotras, ¿qué sois? Yona, la acompañante de Tamara Familia Bueno, chufletillas A ver si hacemos algo Y os contamos Creo que he visto un yao yao Entre el hambre que tengo Y un yao yao Eso Tengo mucha hambre Y tengo muchas ganas de comerme un yao yao Creo que lo he visto, eh Creo que la vista no me ha fallado Chufletillas No quiero daros celos Pero Atención, eh Preparad Yau yaos Y más baratos que en Madrid Madrid 3,70 señores Por un yao yao mediano Y aquí 2,50 Mi paraíso Estoy enamorada de Murcia Enamorada ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Bien? 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Encontinación! ¡Majoncito! ¡Hola, canal! Más hombros que se clip Que el video de hoy A mí sacarme del gancho el come Vale Vale Y nada Ya hemos venido Ya planeamos el padre Nació la puchina Que es como se la conocen En el blog Y nada ¿Cuál es el día Pasadena con vosotros Con las youtubers? Pues no Solo somos dos youtubers Yo creo que las youtubers Hemos venido con las vloggers Las acumuladas Somos nosotras, sí Efectivamente Cuchufletillas Estamos haciendo Fast time con mi churri Que le echo mucho de menos Y aunque estoy muy a gusto Con Bárbara También me hubiese gustado Vivir esta aventura con él Pero sale como gordo En el fast time Mira Mira En la barba Sares como gordo La cámara te engorda Ahí es No sé Pero aún así Sale muy raro ¿Qué haces oliendo Del culo a Martina? Sexy Con las viernesvitas Sexy Echanos mucho de menos Cari Pero mañana No te va a dar tiempo Echanos mucho de menos Porque trabajas todo el día Te quiero Mándanos un beso Cuchufletil Bueno, cuchufletillas Ya me he lavado Y todo ese tipo de cosillas Ya hemos venido De De la cena Madre mía Nos hemos quedado Hasta súper tarde No sé si hemos llegado aquí Sobre las 12 de la noche O cosas así Pero la verdad es que El restaurante O sea Era súper como Lujoso Muy Han puesto jamón De pata negra Con tomate Y pan Riquísimo Un solomillo Que estaba Realmente bueno Con crema Con salsa de frambuesa O algo así Todo súper Cool Madre mía No había estado yo En un restaurante Así En mi vida Y mira que soy de esas Que se niegan Porque te ponen Unos platos Enormes Y comida así de poca Pero la verdad es que Estaba todo riquísimo Riquísimo De verdad Y así que ha llenado Así que ha llenado Hablo bajito Porque ya están Las pequeñas Dormiditas Y Es súper tarde No sé si serán Ya como Las 2 y media De la mañana Y mañana nos tenemos Que despertar A las 7 de la mañana Porque Vamos a A la fábrica De Ero Luego nos tienen Que hacer Una entrevista Luego vamos A un balneario Nos van a hacer Unos masajes Y nos van a cuidar Y mimar mucho Y luego Pues eso O sea Tenemos comida Con Con gente de Ero Y un montón De cosas Así que mañana Tenemos el día Súper completo Y la verdad Es que Me lo estoy pasando Súper bien Me está distrayendo Un montón Porque es como Que tenemos Todo el rato Cosas que hacer No para mosquitos Y Murcia Me está encantando La verdad Es que no conocía Murcia Ha sido como Un Gran desconocido Para mí Y es Debo de reconocer Que es precioso No sé Me ha encantado Es una ciudad Preciosa Sí que había estado En Cartagena Y Por San Javier Y por esa zona Sí que había estado Pero no por aquí Y me está encantando Es muy bonita Y la verdad Es que la gente Súper amable Nos está tratando Genial Y No sé Nos está tratando Con muchísimo cariño Así que Desde aquí Le quiero Agradecer A todos Los de Ero Que están con nosotros Sobre todo A María Que María Es un encanto Y Ha estado Con nosotros Acompañándonos Esta noche En la cena Y es un amor Así que desde aquí Pues le quiero Dar las gracias Y nada Cuchofletillas Me voy a dormir Porque si no Mañana No va a haber un dios Que me despierte De verdad No va a haber un dios Y mira Martina Martina estaba ya Cansadísima Cuando hemos llegado En plan Mamá Pero que estamos haciendo Que estamos todo el día Por ahí Así que Un besito Muy 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 grande Y muchísimas gracias Por estar con nosotros Mua 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 Mua